Hay una mujer. ¿Nobio o novio? Sí. Ah, no quiero. Ah, no, ni modo. Tiene razón de nada. Entonces aquí le traemos también a usted 40 dólares. Bueno. Qué larguísima son las cejas de la tele. Sí, bien bonitas. Pero también de ellas son bien largos, mire. Son diferentes. Como la tela yo. Como bien larguitas hasta ahora. Pero son más larguitas. Y ni vamos a terminar. Hola, hoy sí con usted. Hoy vamos con usted. ¿Usted cómo se llama? Erly. Erly. ¿Cuánto tiene? Erly. 22 añitos. Uy, igual que yo. Igual que yo, mire, están muy joven. 22 años. Casi, mira. ¿Cuántos hijos, tío? Tres. Tres hijos. Entonces... Yo tengo 21 y el otro año va a comer a su hija. Yo tengo 22. ¿Estás soltera, verdad? La otra semana 23. No. No, ella no, hija. Solo ella no. Solo la muchacha, solo soltera. Pero mire, yo quiero escuchar. Mire, mire, mire. Ah, es celosa. Es celosa. Papá, ya le caíste mal. Ya le caíste mal. Hasta a Chefe le caíste mal ya. Mire cómo voltea a ver. Ya va a ver. Mire cómo voltea a ver. Ya le caíste mal. ¿Qué va a ser el papá? Mire, mire, mire. No, le caíste mal. ¿Y yo a quién quisiera como papi? Paleta. ¿A cuál de los dos? A cuál de los dos. Chefe, buen futuro. Eso, Chefe. Oye, va que este bicho muy feo, va. Muy feo ese hombre, va. Muy negro. Muy negro. Vaya, ustedes todos saben, a ustedes les vamos a dejar 80 dólares. Mire. Gracias. Para usted y sus niños. Gracias. Vaya, ¿cómo dijo que se llamaba? Erling Briseida. Erling Briseida. Briseida. Y aquí, ¿cuántos niños hay usted? ¿Un montón, mire? Cinco, tres, ocho, nueve. Usted quería pistos, ¿verdad? Nueve. Sí, es que sí quiere pistos. Sí, yo tampoco. Chefe. Por cuidarla. Vaya, reúna a sus primitos y hermanos, pues. A ver, ¿cuántos son? Tráiganlos para acá. Venga, para acá. ¿Tran pistos, mira? Sí, sí. Tráiganlos a todos. ¿Tranos filas? Venga, se ve. Sí, hay niños aquí, bastante. ¿Diezas antes? ¿Te acordás donde dijeron que había una casa que había en 17 o 10? ¿12? ¿14 con papá y mamá? ¿Veniste? Vengan. Todos los niños que caminan. ¿Qué caminan? También las chiquitas. Sí, parece que las chicas sostienen. Ajá, los demás no. ¿Y los demás dónde andan usted? Los cinco hijos de ella. Es que el niño no trae al otro lado. Ajá. No, hay acreciente. No, no. ¿No lo dejan pasar acreciente? No, no. Ajá, ahí está el río. ¿Se escucha? Ah, ok. Ok. Bueno, entonces a ustedes son cuatro. Ah, ahí está. Sí, ahí está. Vale, le vamos a dar 20 dólares para... ¿Ah? Mi mamá tiene a todas cinco que no están mal. ¿Dónde están? Ellos ahorita me han choteado de la tía. Ah, pues chotearon, no le van a ganar nada, mire. Sí, cinco cada uno. Sí, cinco cada uno. Ven, se los avivó. Ven, se los ganó, ve. Vaya, se los ganó, ve. Vaya, se los quitó. A él, píralo. ¿Cinco cada uno? Cinco cada uno, diga. Sí, para que vayan a comprar churritos y no churros, no. Mejor galletas. Un juguito, un jugo. Ah, ya trae otro. No, es mero, mero que dijo. El del quinto. Ah, sí, sí. Bueno, con permiso. Adiós. Cuídense, adiós. 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 Un gusto. Ahí se lo dan, ahí a los demás. Por andar de vagos. No encontraron nada. ¿Y? Para abajo. Ay, Dios mío, ahorita van a sufrir estas cosas. ¿Verdad que vamos a pasar? Obvio, yo voy a caminar. Los picos. Yo mejor camino, no vaya a ser. Creo que se quedó con la Giovanna. Ah, la mexicana. Ahí, ya. Eso, quiero ver yo. A ver si pasamos también ahí. Mira, Chepe, mira tu amor. Buscando conversación. Adiós. ¿Te lo ve bien? Gracias. De ligera, hacemos amistades. Ajá. Son bien amigables. Sí. Uno. A sentarme voy yo. Otro. Porque al mismo tiempo, pues. Otro, otro. 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 Hay bastante piedras ahí. ¡No, dale! ¡Mijo, oídos! ¡Qué feo esa cosa! ¡Ya sentí a mí! ¡Ahí va la choferme! ¡Sí, la choferme! ¡Ya no falta nadie! ¡Vámonos a ver! Espérenme que hay mucha piedra aquí. Espérate que... ¡Ahí voy! Hay muchísimas piedras ahí. ¡Hoy sí! ¡Démosle! ¡Démosle! Aquí hay otra casa. ¿Dónde está la casa? Esta, Eva. Aquí hay una y aquí hay otra abajo. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí hay una! ¡Mógete! ¡Aquí estamos! Todas son de blog. ¡Sí! Es que es un proyecto. ¡Es que es un proyecto! ¡Ah! ¡Es que es un proyecto! ¡Permiso! ¡Es que es un proyecto! ¡Permiso! ¡Qué buena ayuda también hacer una de esas casitas! ¡Es que esa es una ayuda! ¡Con favorito! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Un chiquitín! ¡Un chiquitín! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Sí, venimos a robar niños, Miso! ¡Muchas! Aquí hay muchos... ¡Muchas! Aquí el cachet... ¡Muchas niños! ¡Cachetoncito! Dale el... ¡El cachetoncito! ¡Un niño! ¡El mira! ¡Vamos a comprar otros niños! ¡Es de igual! ¡Es de igual! ¡Cuántos viven por acá ustedes! ¿Cuántos viven por acá ustedes? No, no hay un papá, por eso es la jefa del hogar. Ah, ahí está mi bebé. Ah, ¿Usted es hija de ella? Sí, sí. ¿Usted es mamá? Es la patrona. Se parece bastante. Sí, se parece. Sí. ¿Y usted aquí vive también usted? No, ya vive. Ah, vive ahí arriba. Ah, ok. ¿Y esos son sus sobrinos? Su sobrino. 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 Esos son nietos. Ajá. ¿Y los niños de quién son? No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, ¿Son suyos? Ajá. ¿Cuál es lo suyo? Las niñas. Ah, la chelita. Ah, la chelita. Mi nieto. Ah, ok. ¿Y los demás niños de quién son? No. Están de la familia. Ah, de la familia. No están. Están trabajando. Ah, están trabajando. No están trabajando. No están trabajando. No están trabajando. No están trabajando. ¿Entonces usted se los cuida y ella trabaja? Sí. Ah, ok. ¿Cuántos nietos cuida usted? Sí. 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 Cuatro niñas. Cuatro niñas cuida. Con ellos. Con ellos. Ah, pero sí a ella también. Ah, y el que está ahí adentro. ¿Y la mamá de ella no está? Pues allá al otro lado. ¿Dónde va a dejar este mamá? Ah, la mamá de ella. Ah, ya está. Ah, es que dijo que la abuela... El niño dijo que estaba del otro lado. Ah, sí, sí. O sea que usted es mamá de... Las chicas. No, no es la mamá de ella. Ella es hija mía, pero ella vive al otro lado del frío. Ah, ya me confundí. O sea que ella aquí paseando, anda nomás. Sí, la hija mía, la que está allí sentada. Ajá, siempre viene. Sí. Ok. Se confundió con el diablo. Que no era la abuela que estaba allá. Mira diablo, regañarla. Regañarla. Tiene carácter. Tiene carácter. Tiene carácter. Son sus nietos, ¿verdad? Y su hija, como dijo, va a echar cuero largo, ¿verdad? Sí, como sea. Entonces, le vamos a dejar a usted 100 dólares para que le compre comida a sus nietos. ¿Y a usted también alguna medicina que necesite? Sí, sí. Muchas gracias. Aquí hay necesidad de todas las cosas. Los hace falta el cafecito, la comida está buena. un almuerzo igual los niños los niños se aburren de lo mismo el vecino le digo que este chelito va de crema con queso y yo donde le digo si no te lo la crema y el queso es como el pollo pues si pero yo para mi porque este pollo no mucho pero deja el queso y la crema la cremita con tortilla rico pero ni parece el alcance pero ahora si le va a alcanzar ahora si ya que ustedes me trajeron pues mi hija bien la vendieron conmigo a venir yo que los ha mandado yo que lo siento me ha mandado una gente que vive la necesidad de cada cada hogar dijo pues yo soy ayuda yo soy ayuda sinceramente los nietos estoy todavía en la tierra aquí todavía haciendo bulto así andamos nosotros solo haciendo bulto entonces ¿cuál es su nombre? Magura García entonces ese dinero se lo mandan a regalar personas que miran los videos así que el agradecimiento para ellos gracias eso fue el corazón mi hija ¿y su hija usted? ¿qué se hizo? ¿ahí está sentada? ¿está sentada? no ella está está detenida de todo está solita también está sola con permiso vaya hija ¿y usted cómo se llama? Laura Elizabeth Laura Elizabeth ah ya ve Elizabeth es bonito ese nombre ellos son nietos suyos son hijos son nietos usted los cuida ¿y su hija también va a trabajar? sí ella no está también ok ¿cuántos nietos cuida usted? dos nietos y una sobrina ok gracias